La agenda legislativa de la Comisión Tercera de Senado de la República presentó varios debates de control político con casi todos los ministerios y entidades del Gobierno Nacional. Dentro de los proyectos aprobados más importantes en esta célula está el de pago a plazos justos que está a punto de convertirse en ley de la República. Durante las sesiones virtuales del Congreso, la Comisión Tercera realizó 11 debates de control político en los que asistieron ministros del despacho, entidades del Gobierno y directores de gremios para abordar aspectos relacionados con el coronavirus. Algunos temas tratados fueron los recursos entregados en créditos con garantía de la Nación al que asistió el sector bancario. Si la persona se queda sin empleo y deja de cotizar, el fondo de sus ahorros le sigue cobrando la administración. Es una cosa que no puede permitirse. Y lo que les decía al comienzo, pues está bien que se llenen de plata, que ganen plata porque para eso son unos negocios, pero en esta crisis se han demostrado lo pequeños y lo ávaros que son los bancos. El Banco de la República rindió informes sobre el comportamiento de la economía nacional. Se evaluó la destinación de los recursos al sector salud en las regiones. Con el Ministerio de Educación y el ICETEX se habló sobre la gestión del instituto con sus beneficiarios. Sí me parece muy grave que el 66, 70% de estos egresados que tienen créditos y ICETEX no consigan trabajo porque si es así no pueden pagar la deuda y si no pueden pagar la deuda, pues cierran puertas a las próximas solicitudes. Por último, se estudió también, entre otros temas, las medidas tributarias por la pandemia de parte de la DIAN, el impacto de la caída de los precios del petróleo en ecopetrol y los efectos económicos en el sector de transporte terrestre intermunicipal y las aerolíneas. ¿Cómo se permite la operación hacia el futuro con estas medidas de bioseguridad? Pues haciendo una compensación. No es regalar una plata a la aerolínea, sino más bien a los consumidores. Entre los proyectos de ley aprobados en comisión tercera y que pasaron a sanción presidencial se encuentra el que crea la tasa pro deporte y recreación para que sea administrado por los entes territoriales para programas que fomenten el deporte, el que autoriza la Asamblea de Antioquia para emitir la estampilla pro hospitales públicos del departamento, la iniciativa de saneamiento de predios que busca entregar la titulación de los mismos a quienes los han ocupado de manera ilegal por más de 10 años y el proyecto de pago a plazos justos que busca proteger la liquidez y el flujo de caja de las MIPIMES. Sobre las obligaciones de pago en plazos justos, quedamos en un acuerdo que en el primer año, a partir de la promulgación de la ley, será de 60 años, máximo 60 días, perdón, máximo 60 días, y a partir del segundo año de entrada en vigencia de la ley, será de máximo 45 días el pago. El 96% de las empresas en Colombia son pequeñas, medianas, microempresas, ahí está el 80% del empleo. En la medida que estas empresas tengan más liquidez, tengan unas finanzas más claras, predecibles, pues van a poder crecer. Por falta de tiempo, la Comisión Tercera no alcanzó a aprobar el informe de ponencia del proyecto sobre renta básica de emergencia para los hogares en situación de pobreza. La iniciativa será presentada nuevamente en el próximo periodo. En general, entre el 20 de julio de 2019 al 20 de junio de 2020, en esta célula se presentaron 22 proyectos, se aprobaron 18, 5 cumplen su tránsito en el Congreso y 15 pasaron a plenaria de Senado.